¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para liberarse Fijaos, están por toda Alemania El hábito es la fuerza más poderosa ¡Andale basura a la gente hasta que no quiera otra cosa! ¡Nosotros hacemos lo contrario! Vale, ¿qué plan tenéis? Cambiemos los audímetros y pongamos los índices nosotros Para cambiar el mundo ¿Y cómo encontraremos gente que pueda cambiar las cajas? ¿Le interesa un trabajo? ¿Sabe algo de ordenadores? Si ustedes me muestran ordenador, yo puedo hacer ordenador ¿Qué pasa si acabamos todos en la cárcel? La gente que piensa que sois basura Ahora es vuestra oportunidad de darles por el culo Un juego de inteligencia Tu televisor miente La nueva película de Hans Bingarner Director de los educadores Mi pregunta es ¿Hasta dónde podemos llegar para que Alemania despierte? Próximamente en televisión En cines